Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestra primera emisión, así es, este es nuestro primer programa, Planeta Mamá, bienvenidos a Nuestro Planeta, un programa dedicado especialmente para todas aquellas madres multirol que no descuidan su identidad como mujer, soy Julia Aguilar y mi compañera Mayel Alvarado, bienvenida, juntas vamos a darles a conocer todo lo que se suscita en un Planeta Mamá, bienvenida Mayel. Muchas gracias Julia, la verdad es que todos estamos muy emocionados, hoy tenemos un programa especial para el Día de la Madre, el especial del Día de la Madre vamos a tener especialistas que nos indiquen sobre qué es una dula, algo, es un término muy nuevo, ¿verdad Julia? Así es, para esto tenemos a Paulina Vallejo ya en estudio, que en el próximo bloque nos va a acompañar Mayel, porque como tú decías, no hemos escuchado mucho el término de qué es una dula, en lo personal sí me enteré qué es una dula y cuál es su gran labor durante el acompañamiento de una embarazada, pero así mismo tenemos a otra especialista que es la doctora Fanny Soto, con ella vamos a hablar acerca del bienestar materno Mayel. Sin embargo, también es un tema que muchas quizás conocen, pero no a su totalidad. El bienestar materno, la importancia de estar preparada también para todo el proceso de la maternidad, desde el inicio de la concepción hasta el parto. Así es, y que se adentra en este mundo maravilloso que es ser madre, algo caóticamente hermoso. Es algo realmente caótico, en la etapa, sobre todo en la etapa que está mi hija ahora de los dos años, que se conoce como la adolescencia en niños, es algo hermoso y a la vez llenarte de paciencia, Julia. De mucho trabajo, pero con amor todo se puede Mayel. Y además, tenemos un gran talento ecuatoriano que apertura nuestro programa con nosotras. Ella es Daniela Flores, es cantante y nos va a interpretar un tema muy emotivo, dedicado con mucho cariño para todas las mamitas, porque este domingo es nuestro día, Mayel. En realidad, todos los días. Cabe recalcar que todos los días es nuestro día, porque todos los días están llenos de retos, de aprendizajes, pero como lo indica anteriormente, con amor todo se puede y nosotros todos lo podemos vencer, Mayel. Sí, es verdad. Todos lo podemos vencer con amor y paciencia. Así que vamos, sobre todo, Mayel, cuéntame. Y sobre todo, saber que nuestros hijos son lo más importante, saber que por ellos vamos a ser mejor cada día. Totalmente, Mayel. Ahora sí, le damos paso a Daniela Flores. Daniela ya está en nuestro estudio. Guapísima, bienvenida. Ella es mamá. Me contaba atrás cámaras que mamá primeriza de un niño de cinco añitos. Estuvo compartiendo la experiencia con nosotros también de cómo ha sido ahora este rol como madre. Bienvenida, Daniela. Aparte, eres cantante, completo. Por supuesto. Bueno, bueno, con todos. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por haberme invitado a su planeta. Digo, a su programa. A nuestro planeta, mamá. Es que este es nuestro planeta. Estás en nuestro planeta. Yo me siento parte de ella. Por supuesto. Cinco años tiene el mío, pero ahí vamos aprendiendo juntos. Así es. Bienvenida a nuestro planeta, porque las mamás estamos en otro planeta súper poderoso. Eso es verdad. Ahora sí, Daniela, cuéntanos. ¿Qué nos vas a interpretar? Hoy les traigo un regalo. Regalo de un hijo para todas las mamitas, para que lo podamos celebrar, porque son palabras lindas que todas nuestras madres se merecen. Madres luchadoras, madres guerreras. Así que con mucho amor para ustedes. Gracias. Gracias, Angela. Qué emotiva canción. Gracias por compartir tu talento. Gracias por compartir esta hermosa canción dedicado para todas las mamitas que nos encontramos en este planeta maravilloso que es ser mamá. Mayel. Sí, definitivamente la canción, tu interpretación increíble. De verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que todas las madres que nos están viendo ahora en casa están encantadas con tu voz. Definitivamente. Hermosa. Muchas gracias. Gracias, Angela. Espero no sea la única vez que nos acompañes aquí en Planeta Mamá. Si usted me invita, yo aquí estoy. Y te hacemos una próxima invitación a un próximo programa. Ahora sí, producción, nos vamos a un corte comercial, pero al regresar no se pueden perder la intervención de un foro con dos especialistas, la doctora Fanny Soto y Paulina Vallejo. Ella es duro, Mayel. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. PublisApp. Soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PublisApp. Imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con PublisApp. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tunguragua. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. 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 aquí en Planeta Mamá, gracias por ser parte de nuestro primer programa. Tenemos a Paulina Vallejo y a la doctora Fanny Soto. Paulina, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Me decías que has salido antes en vivo de un programa. No. Esta es la primera vez. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Bienvenida a Planeta Mamá. Ya puedes sentir cómo es ser parte de un Planeta Mamá aquí en vivo por medio de un programa de televisión digital. Y doctora, usted, usted, la doctora es súper conocida. Ella tiene hasta una agenda de frente. Realmente encantada, encantada de compartir tu programa. Felicitaciones. Creo que hacia falta programas como estos, Planeta Mamá viene a llenar un gran espacio en donde pueden las madres interactuar con las personas que están al frente y que podrían tener la posibilidad de recetar información dirigida, valiosa, información oportuna y verás que es lo más importante, una información muy seria que les permita su desarrollo. Totalmente de acuerdo, doctora. Y cuéntenos. Vamos a tener dos temas aquí muy importantes. El primero es, y lo cuento brevemente porque aquí el tiempo en vivo es oro. Cuando yo estuve embarazada, yo soy mamá de un niño de seis meses y exactamente el sexto mes de embarazo comencé a pensar cómo quiero dar a luz. ¿Y por qué tarde? Porque no me decidía. Estábamos en pandemia, no sabía si quería dar a luz en un hospital. Realmente tenía temor. Pero de la nada entré a Instagram y vi una página llamada Continuo. Y me enteré que aquí en Ecuador contamos con dulas. Pero ¿qué es una dula? Y es ahí cuando llegué a Paulina Vallejo y ella me supo dirigir con mi doctora. Yo tuve un parto en agua, pero eso es un tema muy aparte que más adelante lo vamos a tratar en otra emisión. Paulina, ¿qué es una dula? ¿Qué es ser una dula? Bueno, está un poquito confundido con dula y educadora perinatal que son dos certificaciones en premio. En la dula hay dula de parto, dula postparto, yo soy dula de parto. Acompaño a los partos en la casa, en hospital donde la mujer decide parir. Y como educadora perinatal les doy brevemente la información en cursos de preparación al parto para que ellas decidan, entiendan este proceso, porque es todo un proceso. Y trato de hacerlo de manera integral para que con esa información decidan dónde dar a luz, cómo, con quién, por qué y todo esto. Y lo importante es que tengan una experiencia positiva, sea como sea el tipo de parto que decidan tener. ¿Hace cuánto tiempo decidiste ser dula? ¿Cómo te preparaste? Aquí en Ecuador hay cursos de pronto que puedes seguir o es netamente internacional. Cuéntanos un poco. Cuando mi hija, bueno, yo me certifique como dula a los seis meses de mi hija. Ok. Me preparé muchísimo por un parto, no encontré tanta información disponible acá, fue la verdad que fue un reto. Y mi parto también fue un reto, pero bueno, logré el parto que quería a la final. Conocí el lado que nadie te cuenta, la violencia obstétrica, que es algo que nadie te cuenta que existe, pero lastimosamente existe. Y es muy penoso. Exacto. Pero bueno, sape y logré tener un parto muy bonito, como yo lo quería. Entonces, a los seis meses de mi hija se abrió una certificación de dula de parto, en capa internacional, ahora es capa latinoamérica. Pero hay algunos lugares que certifican dula, sí, en Quito hay, en Quito hay un par. Acá en Guayaquil se abre muy, muy, muy poco. Entonces, bueno, estudié estas dos certificaciones y aquí estoy. Y doctora, usted, ¿qué opina al respecto? Porque con usted vamos a tratar el bienestar materno. Ella nos habla del tema de la dula, que es importante el acompañamiento. Cuéntanos. Hoy un día súper especial, porque con toda la celebración, ser la inauguración de este programa, celebrar por anticipado el Día de la Madre, creí pertinente que no debemos hablar de patologías, que debemos hablar de alegría, de felicidad, de ese sentimiento que las madres tienen. Me llamó mucho la atención lo que tú dijiste y lo cual, si es verdad, casi nadie sabe esa situación de estrés que la madre vive durante el trabajo de parto y también durante un procedimiento como una cesárea. ¿Por qué no cambiamos esa situación tan dramática de la madre? Haciendo que ella viva una emoción diferente. Que este tipo de proceso de parto se convierta en un evento, en un evento maravilloso, pero para eso debe haber el entorno. Y el entorno empieza con una dula. ¡Qué increíble! Empieza con eso. ¿Por qué? Porque es la persona indicada para que prepare emocionalmente a nuestras mujeres, para que le dé ese grado de seguridad, de confianza que va a tener y saber que lo que viene en ella es lo más preciado que Dios le pudo haber dado en este mundo. Y desde ahí empieza su alegría, su felicidad. Así es que vamos a hacer un poquito, a medida que avanza el programa, un recorrido acerca del camino que la madre tiene hasta que nace su bebé y cómo podemos cambiar esas emociones. Una emoción de tristeza a una emoción de felicidad. Una de las cosas, y realmente voy a contar mi historia personal de lo que yo vivo en el trabajo que realizo, es que las madres llegan con mucha angustia a la consulta. Pero hoy ya tenemos una persona que nos puede ayudar en eso. Créeme, es tan poco conocida la dula en nuestro país, que me ha encantado hoy conocerla personalmente y saber que podemos contar con esta ayuda. Sabía que en Argentina es muy frecuente, aquí en Ecuador no es tan conocido, pero este programa va a permitir que mucha gente pueda saber que tiene este apoyo, tiene esta valiosa información oportuna que le va a dar de viva voz. Y como había dicho al inicio del programa, una información veraz y oportuna. ¿Qué sucede con una madre que está sentada en una mesa y va a ser intervenida quirúrgicamente? ¿O qué sucede con una madre que está para tener su parto en una posición no adecuada, siendo agredida a sus áreas íntimas, como tú bien lo dijiste? Muchas veces con una valoración exagerada, con una manipulación exagerada, que en ocasiones lo requiere, en otras ocasiones como que se sobredimensiona este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros previamente sabemos que formamos un equipo y ese equipo todo se prepara para ese día maravilloso. ¿Cómo se prepara? La madre sabe que tiene que ir muy hermosa porque va a recibir algo maravilloso en su vida. Ella va linda, le hacemos una sesión de fotos desde que va a entrar al quirófano, cuando está en el quirófano. En las instituciones que nosotros tenemos la potestad de permitir que entre la pareja, hacemos una sesión de fotos con su esposo, con todo el equipo quirúrgico. ¿Sabes? Es la experiencia más hermosa que he podido vivir, el transformar esa preocupación en una situación de alegría, de felicidad, de espera, de bienestar, porque son minutos que para ellos son eternos, pero esos minutos los convertimos en un preludio de un evento maravilloso. Así es que esa es una gran experiencia y por ahí empieza la felicidad. Así es. La felicidad empieza en saber que vas a tener un bebé, que ese bebé viene a impactar positivamente en tu vida y en la vida de toda su familia. Y yo siempre digo, soy ginecóloga y creo que si hay la reencarnación, volvería a nacer, volvería a ser ginecóloga. El agradecimiento de la abuelita, no te lo quita nadie. Esa alegría y esa felicidad son momentos inolvidables. Magnífico, doctora, lo que usted nos comparte. Aquí se puede sentir la vibra de la emoción, del amor por la profesión. Y lo que mencionaba la doctora es tener la oportunidad, ella como profesional, de llevar a una madre al encuentro más hermoso y único de su vida, al encuentro con su hijo, el amor de su vida, al haberla esperado nueve meses en su barriga y atenderlo en los brazos, tener ese apego inmediato es muy importante. Y Paulina, tú como Dula quiero que nos compartas un caso real que hayas tenido, pero un caso que te haya marcado y que abarque todo lo que la doctora le indicaba, todo lo que es la felicidad. Hay un término súper interesante que es la oxitocina y el día en que yo parí, me acuerdo, en la madrugada, yo me repetía oxitocina, 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 no puedo perder la oxitocina, debo estar feliz a pesar del dolor que puedas sentir. Cuéntanos un caso que hayas tenido. Bueno, antes de empezar el caso, sí, me encanta que hables de la oxitocina, porque la verdad es que muchas... Es una hormona, una ansiosa. Para mí lo más importante, las Dulas nos consideramos como guardianas de la oxitocina, es algo súper importante y súper valioso, porque es la hormona estrella, es la hormona del amor, de los vínculos, donde empieza todo, ¿no? Y para favorecer todo esto, empieza por la información antes del parto, por saber, por entender qué estimula esta hormona y cuál es la hormona antagonista. Entonces, por eso trabajamos mucho en el bienestar materno, justo lo que explicaba la autora. Entonces, nosotros abarcamos el bienestar materno como base fundamental de la pirámide de necesidades de la mamá. Mamá tranquila, bebé tranquilo. ¿Y qué te da tranquilidad? Pues la información. Saber señales de alarma, de bienestar, ante qué situación, actuar ante qué situación, no actuar. Entonces, lo principal es la información que te da esa tranquilidad. También el trabajo interno, la confianza y, bueno, que modulas trabajar también en el momento del parto, en el alivio, en la parte fisiológica, en que entiendo el proceso del parto, en la biomecánica pélvica, en la parte hormonal, absolutamente todo, ¿no? Es maravilloso, realmente. Paulina, disculpa que te interrumpas. Nos vamos a un corte comercial y al regresar, quiero que nos sigas contando qué conlleva todo esto de ser Dula, qué caso has tenido que realmente hasta ahora lo tengas en la mente, de tantos casos seguramente. Y vamos a seguir también compartiendo con usted, doctora Fanny, con más de Planeta Mamá. Después del corte, no se despeguen. Seguimos conectados. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30 por ciento de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños, que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Bienvenidos a Barcequich, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Barcequich! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Planeta Mamá. Cuéntame, ¿qué más tenemos acerca de la oxitocina, lo que es Dula? ¿Nos estabas comentando algo muy importante? Pues sí, lo de la importancia de la preparación, de que te da confianza por el momento del parto. Y eso hace que el parto avance y no haya interrupciones que porten su fluidez hormonal, que es lo que hace que la mujer termine dando a luz. Simplemente haya menos probabilidades de estrés fetal. O sea, eso es básicamente lo que trabajamos. La parte fisiológica, elivio del dolor, tranquilidad a la madre, porque mamá tranquila es lo de tranquila. ¡No! Ahora cuéntame, también mencionabas en tus redes sociales que tener una Dula disminuye el 50% de estrés. Sí, así lo demuestran las estadísticas, porque realmente sí, nosotros trabajamos mucho en la prevención, trabajamos muchísimo en la prevención, abarcándolo de manera integral. Entonces, repito, una mamá tranquila es un parto fluido, un bebé tranquilo. El bebé no recepta hormonas del estrés de la madre, entonces no hay estrés fetal y hay mayor fluidez. Y bueno, me pidieron que cuente un caso, pero en específico, no sabría qué caso en específico, pero sí he tenido muchos casos de mujeres que han llegado con alguna duda, dudando de sí mismas. Es increíble como todos los mitos, el Regasamos rodea es tanta información, mitos, información que no es, y nos hacen dudar de nosotras mismas, de nuestro poder para dar a luz. Simplemente vemos la tasa de cesáreas innecesarias que tenemos en una de las más altas de Latinoamérica. Y simplemente es por no informarnos, por no confiar. Entonces, pues bueno, esto ayuda muchísimo, ¿no? Entonces muchas mujeres que han llegado con esas dudas, dudando de sí mismas, han tenido los partos, obviamente con el deseo de parir, han tenido sus partos finalmente como lo querían. Inclusive en un caso, sí voy a mencionar un caso, fue una mujer que tenía dos cesáreas previas. La última cesárea era de seis años y había pasado por dos médicos que le había dicho que no, que no iba a poder parir porque ya tenía una cesárea. Pero la OMS claramente lo dice, después de dos años se puede intentar un parto vaginal después de cesárea. Se preparó para eso, fuimos por eso y lo logró. Y así hay muchísimos casos, no es el único, son muchos casos de partos positivos, historias. Bueno, en Instagram suelo poner historias de partos de las mujeres que me lo permiten compartir, pues también ahí pueden encontrar muchas historias de partos positivos que hemos tenido. Bueno, doctora, ahora cuéntame, ¿cómo manejamos el tema también un poco emocional de una mujer que definitivamente tiene que dar cesárea? Ya, todos los protocolos, se le ayudó, quizás tenía encajado el bebé, etc. Pero hay cesárea, existe, ¿no? Resulta esa situación muy frecuente y uno tiene preparada a la mujer para tener un parto normal. Sin embargo, existen factores que pueden alterar al final del trabajo de parto y puede estar dado porque el bebé se volvió distósico, porque el cuello uterino de la madre no se activó y no tuvo una dilatación completa o porque se neutralizaron las actividades uterinas. Entonces, la madre que está emocionalmente preparada para un parto, se le tiene que decir, lamentablemente, por circunstancias que son estas a las otras, su bebé va a empezar a tener un sufrimiento fetal agudo y es mejor evitarlo. Para eso tenemos que interrumpir el embarazo por cesárea. Pero una mujer bien informada, una mujer que tiene una información correcta, obviamente lo acepta con mucha tranquilidad. Pero si ahora tenemos la posibilidad de, también a lo largo del proceso, uno no tiene que brindar la opción estricta de que va a terminar su embarazo en parto. Porque las circunstancias pueden ser variadas. Y lo que tenemos que hacer es ir preparando a esta mujer ante la posibilidad de que termine en una cesárea. Asumo que este es tu trabajo también, en donde puedes ir indicando a la madre que existen grandes posibilidades de que su parto termine en parto normal. Pero también existe la posibilidad de que termine en cesárea. Como la mujer ha estado debidamente preparada, su situación emocional no va a ser tan marcada como aquella que sabe que llueva o lo que pase o circunstancias que sean. Su embarazo tiene que terminar en parto. Pues una mujer debidamente preparada y bien informada va a tener una excelente respuesta en cuanto a la finalización de su parto. Lo más importante, y eso sí quiero que quede como un mensaje para las mujeres, es tener seguridad en uno mismo. Confíe en su médico, confíe en el médico que a usted le va a dar confianza. Si usted no tiene confianza con su médico, cambie de médico. Porque no puede haber nada más interesante que ese vínculo que se forma entre la madre y el médico. Es la persona quizás más importante, dula, médico y paciente. Forman ese trío perfecto que nos permitirá tener como resultado bienestar fetal. ¿Por qué? Madre saludable, madre feliz tendrá hijos seguros, hijos felices en el futuro que le permitirá tener a usted ese sentimiento de haber aportado todo lo que pudo para la felicidad eterna de sus hijos. Porque esto va a ir trascendiendo de generación en generación y vamos a tener una mejor sociedad, una sociedad que no quiere solo en un sueño. Hijos saludables, hijos con un sentimiento que va tal como la madre se lo transmitió. Y definitivamente todo lo que nos han aportado esta mañana ha sido lo mejor. Yo creo que todas las madres que nos están viendo en casa han aprendido muchísimo. Y ahora le vamos a dar el paso a nuestra compañera Julia Aguilar. Así es Mayer, muchas gracias. Gracias a las especialistas por acompañarnos. Y aquí señores, como pueden ver, les tengo unas flores, unos arreglos florales maravillosos. Son de LM Flowers. Aquí tengo la propietaria. Bienvenida. Mi nombre es Lourdes Hidalgo de Mora. Sí, mi emprendimiento es LM Flower. Como se verá, nosotros tenemos muchos arreglos de diferentes modelos, justamente especial para el Día de la Madre. Entonces, los invito a que visiten mi página que es lmflower.es y puedan contactarse con nosotros a mi número telefónico que es el 0999-850-684 para poderlos ayudar con algún lindo detalle para esta fecha especial que es el Día de las Madres. Perfecto. ¿Alguna promoción para el Día de las Madres? Sí, claro. Ahorita todas las promociones que tenemos es que todo arreglo lleva su globo personalizado. Ustedes nos llaman, nos piden el arreglo y nosotros les enviamos el globo personalizado totalmente gratis. Maravilloso. De verdad te felicito. ¿Eres mamá? Sí, soy mamá del 3. Feliz Día de la Unidad. Gracias por acompañarnos aquí en Planeta Mamá, traernos estos maravillosos obsequios y presentarnos cuál es su producto. Arreglo Floral. Para este Día de la Madre, por favor, ahí en pantalla pusimos la marca. Búsquenlos en Instagram como lmflower.es. Perfecto. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Ahora damos paso a Mayel que sigue con nuestras especialistas y luego de eso tenemos a otra marca que nos está acompañando en esta primera emisión de Planeta Mamá. Por supuesto, Julia. Y ahora vamos a hablar con la doctora Fanny. Cuénteme una historia de una mamá que haya tenido esa cesárea pero estaba preparada psicológicamente y vivió su cesárea feliz. Sí. Sí. Es la mamá que te llega a la consulta y desde el inicio ella sabe que su parto va a terminar por cesárea. Hay muchos factores que son los indicadores absolutos de un parto por cesárea. Esa mamá, para vivir su felicidad completa, primero tiene que vivir un embarazo saludable. Todo lo que es salud y bienestar de la madre va a depender del grado de reciprocidad que tenga en cuanto al manejo de las órdenes médicas. Su ginecólogo es quien le hace ese direccionamiento. Y es esa mamá que llega a la consulta cargada de ilusiones, cargada de esperanzas y luego sabe el momento y la hora que va a tener su niño. Es la mamá que vive día a día la emoción y sabe cómo se va a llamar su bebé y lo empieza a llamar por su nombre. Y en cada ecografía ella siente las emociones de poder vivir el minuto junto con su pareja. Esa es otra de las cosas que también yo veo y lo estoy refiriendo a una mamá específica. La pareja forma el poder más importante, ese vínculo especial que toda mujer requiere. Y si no la tiene, pues también nosotros estamos para ayudarla. Pero si la tiene, qué bueno que pueda compartir esa bendición de recibir atención médica oportuna, adecuada y que al final pueda tener la satisfacción de ver el nacimiento de su bebé. Una mujer que está en espera de su bebé y que le voy a contar una historia un tanto especial para mí. Una mujer que llega con su esposo hasta el segundo trimestre del embarazo. Llega al tercer trimestre y la vez que llega sola, que llega con la suegra, que algo pasó, se rompió ese vínculo de relación con su pareja. Y es la mujer triste. Para eso está el ginecólogo y está la nuna. Para poder ayudar a que salga de esa situación de tristeza. Pero va a dar a luz y va a tener su bebé y va a ser sometido a una cesárea. Para mí es muy importante conversar con la paciente. Si ella desea o no que su pareja es. ¿Por qué? Hay muchas relaciones que están en stand-by, que están por terminar, que ya no pueden más, que están por terminar esa relación. Yo considero que cuando el esposo ve el nacimiento de su hijo, la vida se derrumba. Cambia esa expectativa de tristeza a felicidad. Y muchos hogares han vuelto a tener ese grado de vinculación absoluta. Y hemos salvado esa relación producto de que el esposo pueda entrar a ver el nacimiento de su bebé. Y eso ha pasado. Y eso ha pasado. Entonces, cuando yo voy a la visita post-operatoria, el esposo con su bebé en el pecho no lo despega ni un solo minuto. Y posterior a eso tampoco se despega. O sea, lo bonito es que salvamos una relación. Hemos salvado muchas relaciones. Pero hay relaciones que nos quedan impregnadas en nuestra memoria. De saber que un pensamiento positivo, un mensaje de bienestar y de lucha para sobrevivir en mejores condiciones. Porque mucho depende de nosotros y mucho depende de cómo nosotros hacemos que nuestro entorno nos englobe también en bienestar. Hemos visto ese resultado de bienestar, ese resultado de felicidad. Entonces, madre saludable, madre sana, madre feliz y familia saludable también. Definitivamente es muy importante todo lo que nos cuenta. Realmente es una emoción que creo que nos sale del pecho en el momento que estamos dando parto natural o un necesario porque estamos dando vida. Ahora nos vamos a un corte comercial, pero al regresar vamos a estar con una marca deliciosa. Ya regresamos amigos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en mueblerías Palito. ¡Excelencia en muebles! Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más de este espacio dedicado para ustedes, mamitas. Aquí en Planeta Mamá les cuento que también tenemos una marca de dulces, postres, tortas. ¡Qué rico! De verdad se ve todo. Aquí tenemos a Wendy Heraso, propietaria de Mini Case. Bienvenida, Wendy. Gracias. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para el Día de la Madre? Bueno, yo tengo ocho años en el negocio haciendo tortas, bocaditos, cupcakes. Pero hace un año atrás con la pandemia empezamos a hacer mini tortas personalizadas. Perfecto. Las llevan mucho para cumplemes, para aniversarios. Entonces para el Día de la Madre hemos ideado regalos económicos. Por favor, estamos en tiempos donde, aunque sea con un detalle pequeño, sorprender a mamá. ¿Y qué promociones nos tienes para este domingo? Tenemos mini tortas desde cinco dólares. Ok. Tenemos cupcakes, casas de cupcakes desde diez dólares, ramos de cupcakes. Entonces tenemos bocaditos. Perfecto. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo estás en Instagram? ¿En Facebook? En Instagram estamos como miniketgiv.se y al número 099-120-7954. De acuerdo, Wendy. De verdad, todo se ve hermoso. Gracias, gracias porque nos has traído estos detallitos. Y ahora nos vamos a estudios con Mayel Alvarado. Sí, definitivamente todo lo que hemos visto hoy día ha sido lo mejor. Hemos tenido marcas, flores, las especialistas y muchísimo más. Continuamos con Julia. Aquí estoy, aquí estoy. A ver. Mayel, quedé, quedé maravillada con todo lo que hemos tenido en el programa. Especialistas. También hemos tenido arreglos florales, dulces. Para que en este Día de la Madre ustedes mimen a mamita. Mimen, mimen. Sí, por supuesto. Y así mismo, te cuento Mayel que producción nos debe confirmar si ya ha llegado una marca más que nos va a acompañar hoy. Cuéntanos, yo me voy a sentar mejor aquí, Mayel, donde me siento más cómoda. Ahora sí, aquí sentamos. Julia, también recordar que tenemos los obsequios para todas las mamitas que pertenecemos a Planeta Mamá. Así es, Mayel. Tenemos ramos de flores con la marca de LM Flowers. También los dulces con mini cakes que los tuvimos ya presentando hace un momentito. También pasamos pues como ustedes los pueden encontrar. Y no saben, tenemos un invitado más, una marca más que nos acompaña. Una marca riquísima, Julia. No te imaginas. Mayel, yo me quedé maravillada y quería que ella sea hoy también para probar el delicioso Ron Poppe. El delicioso Ron Poppe que tenemos hoy aquí. Ron Poppe Inocencio con su propietario, el señor Stalin Parrales. Ya lo tenemos aquí en estudio, Mayel. ¿Tú quieres probar el Ron Poppe Inocencio? ¿Has escuchado antes de esta marca? No lo he escuchado nunca, Julia. Pero ¿tú te acuerdas de nuestra época de la universidad cuando nos íbamos a discoteca? No, este es otro tema. No, no recuerdo. Tiene falta de memoria. Las mamás también podemos dar nuestro gustito. Las mamás también podemos degustar de un delicioso Ron Poppe. Y tenemos aquí ya en estudio, ya misma producción, me confirma, me confirma. Si damos paso a Stalin Parrales. Ahí tenemos la marca por el Día de las Madres. Inocencio Ron Poppe. Tiene muchas promociones para ustedes. Para que prueben este riquísimo Ron Poppe. Lo tenemos ya aquí en vivo. Y él nos va a dar una degustación al respecto. Y yo ya me voy acá a instalar. Con mi querido Stalin. Hasta que salimos ya en pantalla. Él está preparando, no se imaginan lo que él está preparando. Un cóctel riquísimo. Un cóctel riquísimo. Aquí lo vemos. Hay que quitar la mascarilla para que lo veamos mejor. Perfecto. Bienvenido Stalin. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí. Cuéntanos. Cuéntanos Stalin. Aquí miremos. Aquí en este monitor. Cuéntanos. ¿Qué nos tienes hoy? Bueno, tengo una marca de Ron Poppe que se llama Inocencio del Cacique. En honor a Don Manuel Inocencio Parrales Iguales. Esta botellita, ¿no? Acá tenemos la etiqueta. Hoy tenemos la semana por el Día de la Madre. Una etiqueta especial para promocionar para la mamá, ¿no? Para que le regalemos este rico Ron Poppe. Con una receta ancestral de casi 400 años. El Ron Poppe está dentro del inventario gastronómico de Manaví. Específicamente de Jipijapa. Entonces teníamos que buscar un nombre que destacara la parte de Jipijapa. Y entonces encontramos al señor Manuel Inocente Parrales Iguales, el Cacique. El primer gobernador de Jipijapa a sus 17 años. El primer nativo es Manavíta que aprendió a leer y escribir en castellano. En honor a él, tienes este delicioso producto. Por supuesto. Cuéntanos qué nos vas a preparar. Bueno, hoy nosotros el Ron Poppe lo podemos degustar frío, bien frío. O podemos preparar un cóctel. Hoy vengo a hacer un Ron Poppe con amaretto, que es una bebida que está elaborada a base de almendras y nueces. Entonces vamos a hacer una delicia. Un Ron Poppe que es una elaboración de lácteos, huevos, aguardientes y todas las especies que trae. Pues anís, canela, pimienta de olor, clavo de olor. Riquísimo. No, es que ya quiero probarlo. A ver, vamos. Entonces lo vamos a combinar con el amaretto. Con el amaretto. Ok. Y vamos a hacer un cóctelito súper rico. Le vamos a dar un dash de chocolate. Ok. Ya tengo lista mi cóctelera con... Con... Empecemos. A ver. Empezamos. A ver qué tal nos queda ese Ron Poppe. Bueno, ahorita lo voy a ver. Pero de aquí quiero... Es que ya yo lo vuelvo. O sea, ya tengo ganas de probar un delicioso Ron Poppe. Y si ustedes por el día de la madre quieren degustar de este Ron Poppe, pues aquí tenemos al especialista, Stalin Parrales, dueño de Ron Poppe Innocent y lo pueden contactar también. Sí, sí. Lo que pasa es que está tratando de sacarla de la etiqueta. Por supuesto. A ver, producción, vamos. Sí. Sí, está bien, bien, bien. Ok. Está bien fuerte. ¿Sabes qué, Stalin? A ver, cuéntanos qué nos queda. A ver, antes de... Sí. Aquí tú me decías que tienes amaretto. Sí. Esto se lo pueden combinar de pronto. Pues tú aquí tienes este producto combinando de chocolate. Sí, claro, sí. Perfecto. Por cuestión de tiempo, Stalin, nosotros tras... Ah, no, no. Es que el productor quiere probar el Ron Poppe. Ah, ya he visto. Pero no se quiere quedar sin te angustar. Ok, ya le sacamos el seguro. Tienes que acompañarme más seguido para que me hagan más tiempo. Sí, por supuesto, ojalá que tuviéramos otra oportunidad. A ver, a ver, así empezamos. Ok, dos onzas de Ron Poppe Innocencio Cacique. Ya tengo mi costelera con hielo. Ok. Ok, listo. Vamos a hacer una onza de amaretto. Una onza de amaretto, que es la mitad de esto, ¿no? Esto tiene dos onzas, la mitad es una onza. Perfecto, una onza. Y un toque de chocolate, un daje de chocolate. Un chorrito. Un chorrito. Listo, nada más. Pararles ese toquecito. 12 segundos en shaker. ¡Bien! ¡Oh, sí, 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 sí! Perfecto, 12 segundos. Bien. Vamos a utilizar este aparatito que se llama colador de dos anillos, para poderlo servir y listo. Ron Poppe, amaretto y chocolate. Espectacular. Se ve, se ve nomás. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Eso es todo, súper rápido. Súper rápido. Para hacerlo en casa. Se compra una botita. O también puede ser una combinación, si no hay amaretto, con café. Con café. Con café queda espectacular. No tenemos tiempo, porque también traes un poquito de café para poderlo hacer. Y si no lo hiciéramos, bueno, por motivo de tiempo, ojalá que tuviéramos otra oportunidad para hacer un poquito de cocteles. Por supuesto, nos tienes que seguir acompañando en las próximas emisiones. ¿Qué promociones tienes para el Día de la Madre? Bueno, tenemos esta botella de Ron Poppe, con esta oficial, para el Día de la Madre. Por favor, adelante. ¿Dichosa yo? Sí. Va a tener una nueva experiencia gastronómica, definitivamente. Definitivamente, está riquísimo. Ok. Súper bueno. ¿Qué promoción no tienes? ¿Nos contabas? Sí, este Ron Poppe, incluido con la fundita del Ron Poppe, con el lacito y todo, ya lista para regalo, para el Día de la Madre, con costo de 10 dólares. Se lo mandamos ahora a la casa. Súper económico y con envío incluido. A la domicilio. Qué bien, Stalin. Gracias. Gracias, de verdad. Debemos despedir esta emisión de Planeta Mamá. Gracias. Y gracias por acompañarnos. Mayel, por favor, ven. Vamos a despedir nuestro primer programa lleno de mucha información, lleno de música, lleno de talento, talento ecuatoriano, que debemos apoyar, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Mayel. Sí, definitivamente, este fue un programa increíble, el especial del Día de la Madre, nuestro primer programa Planeta Mamá. Pero ustedes no se despeguen la próxima emisión, vamos a tener muchísima más información. Todos los martes a las 11 de la mañana, aquí por Canal TV Digital. Gracias, Stalin. Hasta una próxima emisión. Gracias. Gracias.